Aquí comienza la columna vertebral de la UDE, el espacio de la Universidad de la Empresa, todos los miércoles en estado de situación de Radio Oriental 770 AM, con la conducción de Neri Pinato, la columna vertebral de la UDE, entrevistas y noticias, la actualidad de nuestra universidad, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Es el espacio que tiene la Universidad de la Empresa, uno de los espacios que yo más valoro por lo que significa justamente para nuestros gurises en generarle qué hacer con su futuro. Y hoy está con nosotros el licenciado Pablo Fernández, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Comercio Exterior. Pablo, un gusto tenerte aquí en estado de situación. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Neri. Buen día a toda la audiencia de estado de situación. Un honor estar con ustedes, siempre como escucha y ahora de este lado. Así que es un placer, un gusto y con legítimo orgullo te digo, es un honor compartir este espacio con ustedes. Bueno, el honor es nuestro, Pablo, enterarnos de que alguien de tu nivel tome a estado de situación como un referente de información y opinión. Así que nos pasamos la mano por la cabeza de ida y vuelta. No, todo lo contrario, Neri. ¿Sabés qué? El programa... Cuando yo comentaba, por ejemplo, con los chicos a nivel empresarial y tal, digo, mirá, ¿sabés qué? Creo que me va a llamar Pinato en estos días, qué sé yo, y después se confirmó. Me dice, ¿en serio? Mirá, el programa... Sí, es un programa referente. Es un programa referente en varios aspectos. De hecho, ahora estamos escuchando, por ejemplo, estamos siguiendo la temática de lo que es la competitividad país, lo que el país necesita y tal. Y bueno, en ese sentido realmente tenemos mucho para decir desde la universidad y este espacio que tú nos brindás, la verdad que lo valoramos muchísimo y por lo tanto estamos a disposición tuya y de la audiencia, por supuesto. Bueno, fue una idea que surgió en el verano. Estoy buscando un espacio para que los gurises tuvieran una referencia de qué hacer con su vida de estudiantes, ¿no es así? Junto con Gustavito Buchalja, hijo del doctor Jorge Buchalja, puntal de la Universidad de la Empresa. Y bueno, gracias a Andrea, la secretaria de la universidad. Es que permanentemente tenemos gente como vos cada miércoles orientando a los padres y a los gurises qué hacer con su vida, tanto de formación como... Y ahora, acá por ejemplo, Andrea, me pone el licenciado Pablo Fernández, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales. Ya tener el mote de ciencias al encargue de las empresas es un reconocimiento del rol que juega la empresa en el desarrollo de una sociedad y un país, Pablo. Sí, sí, totalmente. Mirá, como tú lo mencionabas, a referencia ciencia está refiriendo, o estamos haciendo referencia a que las actividades que nosotros realizamos son medibles. Y eso es absolutamente medular en la actividad de cualquier persona, digamos que lo que pretende, como lo hacemos desde la universidad, generar riqueza. Digo de lo que se trata. La ciencia empresarial es una ciencia, por lo tanto mide las actividades, porque si no las medimos, no las podemos administrar. Procuramos medir todas nuestras actividades con el objetivo de generar riqueza. Generar riqueza para la empresa y generar riqueza para el país. Ustedes hoy estaban abordando la temática, por ejemplo, de la competitividad país y tal. Cuando nosotros, por ejemplo, una propuesta académica como de comercio exterior, que es una de las propuestas académicas de la Facultad de Ciencias Empresariales. Comercio exterior es una actividad para aquellos que, digamos, que están pensando qué estudiar y aquellos que ya han tenido contacto con el mundo empresarial o laboral y naturalmente se dieron cuenta de que es necesario formarse con más detalle, con más profesionalismo en estas actividades. Entonces, el comercio exterior es una actividad que tiene como mercado, como destino, literalmente, Nery, literalmente, el mundo. Cualquiera de los que nos está escuchando acá, sea un estudiante potencial, ¿sí? Un chico que está estudiando, por ejemplo, liceo, la UTU, lo que sea, que esté estudiando en este momento y desea continuar actividades. Un emprendedor que en este momento está llevando actividades de cualquier naturaleza. Ponele que fabrique el Fajores, que fabrique el UCDS, que haga artesanías, que haga vino, que haga miel, lo que sea. ¿Cuál es la propuesta que tiene para ofrecerle el comercio exterior? Literalmente, señores, nuestro mercado es el mundo, no es Uruguay. Entonces, esa es la propuesta disruptiva que desde una, desde un producto académico, si querés, desde la universidad que estamos planteando en este momento, el modelo disruptivo es que tu mercado no es Uruguay, tu mercado es el mundo. El mundo, literalmente. Y nosotros tenemos la posibilidad de decirle a nuestra audiencia, Nery, que pueden, si quieren, cuando pensar en exportación, sí, porque se trata de eso, no pueden pensar en enviar un kilo de dulce de leche, dos elfajores, un par de caravanas o tal. O pueden enviar 100 kilos de dulce de leche, o 400 kilos de dulce de leche, o lo que sea. Pero el mundo está disponible para nosotros a través de la formación específica, sí, y hay que romper con ese prejuicio de que el mundo es para unos pocos. No lo es. Nosotros tenemos la manera de ofrecerle al Uruguay la posibilidad de desarrollarse vendiendo de a poquito, emprendedores, mi pymes, tienen la posibilidad hoy, gracias a un programa desarrollado por la universidad de la empresa, de vender en pequeñísimas cantidades, o medianas cantidades, o grandes cantidades, es irrelevante la cantidad. Pero cada dólar que entra por esa venta que se realiza en el exterior, mejora al Uruguay. Entonces, digamos, los que estén pensando en iniciar una carrera universitaria, o aquellos que desean tomar un curso de aproximación, pues esta es una propuesta que yo diría que deberían tener en consideración, Nery. Sí, el otro día te decía que estaba Migurí, que está ahí estudiando en la U de Marketing, con dos compañeros más de estudio, y yo estaba estudiando acá, y yo los escuchaba, viste. Y hablando de buscar inversiones en China. Entonces, yo pensaba, cuando tenía la edad de ellos, recién venido a estudiar a Montevideo, imagínate hace 40 años atrás, ¿cuándo a vos se te iba a pasar por la cabeza de pensar en cómo hacer negocios con China? ¿Estás loco? Es imposible. ¿Cómo has cambiado tanto en tan pocas generaciones? Y la importancia en esta formación, yo leí dentro del currículum tuyo que me mandó Andrea, que impulsaste, por ejemplo, formación junto con el Correo Uruguayo, que hizo una gran tarea, mi querido buen amigo Rafa Navarri, cuando fue presidente. ¿De qué se trata ese acuerdo con el Correo? ¿Y cuál es la experiencia laboral y formativa que tuvieron o tienen los gurises a través de ese acuerdo U de Correo? Mirá, verás, el Correo es un organismo que tiene un potencial enorme, y que sin embargo es conocido por, yo te diría que por la enorme mayoría de la sociedad del país. Tiene, por ejemplo, un programa que se llama Exporta Fácil. Recuerden ese nombre, Exporta Fácil. Y es un nombre realmente apropiado para la tarea que están, digamos, llevando adelante. Yo tuve el honor, como consultor del BIR, de llevar adelante este emprendimiento para el Correo Uruguayo hace años para, digamos, desarrollarlo, impulsar el programa Exporta Fácil. Consiste en lo siguiente. El programa Exporta Fácil es un programa que toma de la mano, literalmente, a un emprendedor en cualquier estado, digamos, en estado de desarrollo embrionario, incluso desarrollando, digamos, hay un filtro que hace en la universidad, te cuento más o menos en detalle, pero lo que hace es Exporta Fácil es toma de la mano a un emprendedor que va a tener como único requisito tener el certificado de PYME, que lo emite en forma muy sencilla al Ministerio de Energía, y, digamos, de la mano le facilita el acceso a cualquier mercado, y básicamente para cualquier producto, porque en la realidad es mucho más fácil hablar de qué está prohibido exportar a lo que sí se puede exportar, eso es así de claro. Entonces, este programa es un elemento de competitividad país, ¿por cuánto? Subsidia la tarifa aérea por la cual va a ser enviado el material. Personera de un despachante de aduana, para quienes no saben cuál es la figura de un despachante de aduana, es una figura que hace de interfaz, o sea, hace de intermediario, tanto sea de un exportador o un importador, con la aduana del Uruguay. O sea, yo no puedo ir como persona a la aduana y decir, oye, voy a exportar, no, no se puede hacer eso. Lo hace una figura acreditada, reconocida, etc., etc., que es el despachante de aduana, y como, digamos, tiene un honorario profesional por su actividad y tal, que es, digamos, esto es de orden mundial, se hace en todas partes del mundo, no es un invento uruguayo. El programa aporta fácil, te exonera, digamos, del pago de ese despachante de aduana. Del pago, ¿no?, del despachante de aduana. Lo que hace, lo paga, lo subsidia, ¿sí?, el programa aporta fácil. Entonces, por un lado, te subsidia la tarifa aérea, de manera que sos competitivo cuando tú vendes, cuando incluís lo que es el transporte de tu mercadería para cualquier parte del mundo, sos competitivo, ¿por qué? Y bueno, porque la tarifa aérea que estás usando es más económica que cualquier otra, ¿por qué? Porque hay un interés país en que así sea, y por lo tanto se invierte, no es un gasto, se invierte en apoyarte en la conectividad para que tu producto sea competitivo cuando llegue a destino. Te exonera, el despachante de aduana. Normalmente, un producto, cuando es exportado, requiere un documento que se llama certificado de origen, que como tal, no es precisamente eso. Lo que hace es demostrar que ese producto fue fabricado, por ejemplo, en Uruguay, hay todo un régimen para que tú acredites que lo que estés exportando, sea un dulce de leche, una miel, vino, lo que sea que estés haciendo, digamos, se acredite como origen uruguayo. Eso tiene un costo. El programa Exporta Fácil te lo subsidia casi al 90%. Te pone a disposición todas las dependencias a nivel país que tiene el correo uruguayo para que tu producto, digamos, o lo llevas al correo, ahí incluso te lo vienen a buscar, no importa donde estés, estés en el medio del campo, no sé qué, digamos, eso se resuelve, y tu producto, digamos, con esos beneficios concretos y tangibles, van a tener como destino final cualquier mercado en el mundo, digamos, sin importar básicamente distancias y culturas. El convenio con la UDE que hace con este programa, con el correo uruguayo, y gracias justamente a la presidencia del coronel Navarri, que lo lleva adelante, y es un hito para el correo, es un hito para la universidad, y es un hito para el país. ¿Por qué? Porque la UDE lo que hace es poner una tutoría, un tutor, un estudiante avanzado, de cuarto año de comercio exterior, en forma, esto hay que recalcarlo, gratuita, gratuita, un estudiante de cuarto año tiene la posibilidad de egresar de la universidad básicamente de dos maneras, o hace una tesis, que básicamente es un papel, habría que hacer eso, o lo que hace es lo que llamamos clínica, la clínica es que, bueno, hace de tutor con un emprendedor en cualquier parte del país, y literalmente termina poniendo el producto de este emprendedor, gracias al convenio con el correo que estaba mencionando, y lo termina poniendo, plasmando en cualquier parte del mundo. Esto es un éxito, ya lo hemos probado, con una bodega de Paisandú, donde el emprendedor, la bodega decía, bueno, a mí me interesa, me interesaría desarrollar el mercado brasileño, y el tutor, naturalmente que está tutoriado por la universidad, por tutores designados por la universidad para tutoriar al tutor del emprendedor, pues el tutor hizo, digamos, todo lo que tenía que hacer, el perfil de mercado, la matriz de selección de mercados, etcétera, etcétera, cosas que son técnicas, y le dijo, no, mira, tu mercado es Turquía, y acá tengo el comprador para tu vino en Turquía, Brasil ocupa el segundo lugar, italiano va a ser para después, pero concreto y tangible, acá tenés un comprador, este es el precio, esto se vende así, y chau, ahí tenés, ese es el programa, eso es lo que hemos firmado con el correo del Uruguay para el programa Exporta Fácil y, digamos, el desarrollo de la tutoría gratuita de la UD, ¿sí?, que es parte de este programa que estamos desarrollando para llevar adelante a los emprendedores del Uruguay, que es, te insisto con esto, con lo que empezábamos hoy, cuyo mercado es el mundo, el mundo. La verdad es impresionante este aporte que has hecho, Pablo, porque a mí me has impactado y ni que hablar a tantos padres que ya están mandando mensajes de diferentes lugares, especialmente del interior, y que en dos o tres minutos que va quedando de tiempo, la mayoría te pregunta cuál es el consejo que le darías a ellos y a sus hijos de qué carrera, si existe una carrera específica en formación en comercio exterior o son, digamos, cursos dentro de otras carreras que tiene la UD, porque no le quedó claro eso. Mirá, la propuesta académica es amplia, vos podés hacer, el chico que me está escuchando, tú podés hacer, si querés, podés hacer una carrera universitaria en comercio exterior, estudias cuatro años, tenés tu licenciatura y tal, ¿querés seguir estudiando sobre eso? Bueno, tenemos desarrollado una maestría en logística multimodal, logística es mudar cosas, logística multimodal y comercio exterior, podés hacer, digamos, completar toda la gama académica en materia de comercio exterior. ¿Querés aproximarte? No estás seguro si esto es lo que, querés hacer una carrera y tal, tenés cursos técnicos que te van a aproximar al comercio exterior y que tenés la posibilidad de continuar luego con los estudios, digamos, propiamente de grado. Tenés las dos posibilidades. El chico que nos está estudiando, nos está escuchando en este momento y ya ves que, digamos, cuando tenés esa visión de que tu mercado es el mundo y podés hablar en tiempo real con cualquier parte del mundo, creo que la opción del comercio exterior, créeme, te va a apasionar porque no vas a tener dos días iguales. Esto te va a apasionar. ¿Sí? Así que, digamos, si les queda claro, tenés la propuesta en comercio exterior y, digamos, tanto a nivel de grado como posgrado y también grados de aproximación. Además, digamos, estate atento porque tenemos seminarios y talleres, naturalmente, que son gratuitos, que los vamos a desarrollar en breve en Colonia, en Maldonado, en Montevideo y tal, y que lo transmitimos por Zoom, digamos que te van a aproximar a la materia y si venís, vas a tener la posibilidad de hablar con alumnos en tu mismo código y también vas a hablar con nosotros, con los docentes y tal, para que veas, digamos, cuál es la realidad en lo que estamos haciendo y cuál es tu responsabilidad para modificar la realidad del Uruguay. Vos vas a ser protagonista de cambiar la realidad del Uruguay. Ya te digo que le voy a decir a mi gurí y a sus compañeros de estudio de carrera de marketing que se vayan a conectar con vos ahí, Pablo. Te agradezco mucho que te vayas a ver acá en Estado de Situación. Queda mi teléfono en la producción de Estado de Situación, dáselo a quien corresponda, a quien lo pida, sin ningún problema, para lo que sea, para orientarme, tengo este, quiero saber de esto, quiero saber de otro, quiero, tengo este emprendimiento, me gustaría saber si puedo y la respuesta va a ser sí, sí, naturalmente que sí. O sea, que me da tu negociación que va a públicamente que está costado, quiero mandarles un mensaje final a nuestra audiencia, decime tú cómo estamos de tiempo, pero creo que estamos más o menos costos de tiempo, ¿correcto, Nery? Sí, sí. Bien, si me permitís, lo que quiero desearle a la audiencia es suerte, sin embargo, le voy a desear suerte, pero desde como lo hacemos en la universidad, midiendo, ¿sí? Y el que tenga la posibilidad en este momento de tomar notas de un lápiz, un papel, ¿sí? O aquel que pueda hacer el ejercicio mental, les voy a regalar o transmitirles una ecuación desde la cual nosotros les deseamos suerte. Una ecuación de solamente tres términos. Si tienen la posibilidad de escribirlo, mejor, y si no, hagan el ejercicio mental de recordarlo y después administrarlo durante el día y, ¿por qué no? Durante la vida, digamos, cotidiana. Suerte. Para nosotros es lo siguiente y se resume en esta ecuación. Formación. Ese es el primer elemento de esta ecuación. Más. Oportunidad. Ese es el segundo elemento de la ecuación. Es igual. Suerte. Ese es el tercer elemento de esta ecuación. Formación más oportunidad es igual suerte. Cuando nosotros te deseamos suerte y cuando la gente te desea suerte, nosotros la hemos medido y te decimos, mira, la suerte está vinculada con la formación. Si estás preparado para la oportunidad que vas a tener, porque vas a tener oportunidades y no solo una, solamente tenés que estar preparado para la oportunidad, vas a tener suerte. Está muy bien esta fórmula que planteaste, Pablo, porque sacás a la suerte de su definición de casual y la ponés de causal y ahí viene el toque científico. Te mando un abrazo y te agradezco mucho tu presencia hoy aquí en Estado de Situación. Abrazo enorme para toda la audiencia de Estado de Situación y particularmente a Neri que es un, te reitero, es un honor estar compartiendo este minuto con ustedes. Así pasó la columna vertebral de la UDE, el espacio de la Universidad de la Empresa, todos los miércoles en Estado de Situación de Radio Oriental 770 AM con la conducción de Neri Pinato, la columna vertebral de la UDE. Entrevistas y noticias la actualidad de nuestra universidad, Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro.